Hola y bienvenidos de nuevo a Ruta Comunal Y continúa la inseguridad en la ciudad Los habitantes del barrio La Torcoroma, por ejemplo, están cansados de la presencia de jóvenes drogadictos que en horas nocturnas han intentado ingresar a algunas viviendas y robar sus pertenencias La problemática que se vive aquí en el barrio La Torcoroma es la siguiente Unos drogadictos que no se sabe de qué parte serán, se la pasan y tienen azotado el barrio Es más, después que consumen drogas, empiezan a meterse por las partes traseras de la casa haciéndole daño a la comunidad En días anteriores, no sé si tendrán ustedes entendido de que hubo un daño a un automóvil Entonces nosotros esperamos que las autoridades nos colaboren con eso haya más presencia de las autoridades que nos tienen la comunidad totalmente asustada Hay hurtos en casas que realmente no vemos presencia de la policía por estos sectores Entonces le pedimos al señor alcalde, por favor, a las autoridades, a los competentes de esta situación que nos colaboren, que de por Dios estamos cansados de tanta maldad de esos drogadictos Estas gradas que del barrio Las Delicias comunica con el sector de La Torcoroma es utilizado por muchos jóvenes para el consumo de alucinógenos También un paso fácil para ingresar hacia los solares de las casas de la parte de arriba y cometer los hurtos La Policía Nacional, por su parte, atenderá el llamado de la comunidad del barrio La Torcoroma y realizarán controles de vigilancia y control en horas nocturnas También piden a los habitantes denunciar cualquier caso de intento de robo La policía está tomando una serie de actividades y acciones Precisamente hemos hecho alguna serie de capturas por ese sector Gracias a las denuncias que nos hace la ciudadanía Pues decirle que nosotros vamos a incrementar nuestro patrullaje Que utilicemos el 123 para informar cualquier situación Y podamos nosotros ir retirando a estas personas de ese lugar Ya que en algunas ocasiones hemos retirado Algunas personas que quieren hacer algún tipo de casa estacionaria Por decirlo así, cambuche Donde hemos retirado Pero que normalmente si no hay una presencia constante Casi las 24 horas van a regresar Entonces vamos a continuar con esta actividad Igual vamos a adelantar, voy a decirle al personal de policía comunitaria Para que hagamos una actividad y empecemos a limpiar un sector Hay mucha maraña por ese sector En donde ayuda a que todas las personas se escondan Y empiecen a generar inseguridad O a consumir cualquier sustancia alucinógena A limpiar y a iluminar Nosotros cumplimos una función como Policía Nacional Los informes especiales de Policía Judicial Donde podemos gestionar Con las diferentes empresas que hay en el municipio Para que iluminen cierto sector Y así ir cerrándole el cerco a este tipo de ciudadanos Que buscan la maleza, la basura Lugares en los cuales ellos se puedan refugiar Sin que no haya ningún tipo de control Y de esta manera hemos llegado al final de Ruta Comunal Sigan con más del Informativo TV San Jorge Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video